Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Reimusissit Pero antes de empezar vamos a hablar de Eneba Amigos, como cada semana Eneba tiene descuentazos en muchísimos productos, ¿vale? Desde videojuegos, desde consolas, desde accesorios Tiene literalmente descuentos en absolutamente todo Eneba no es solamente una tienda de venta de juegos Sino también de compra y venta de productos de prácticamente... Bueno, como estáis viendo por aquí, ¿vale? Si queréis compraros una Play 5, podéis comprar una Play 5 por aquí en caso de que haya Si queréis vender una Play 5, podéis ponerla por aquí Que hay juegos que ya no os gustan O que os habéis pasado, como me pasa y muchas veces que me paso un juego que es como... Bueno, en mi caso no es un buen ejemplo porque me gusta coleccionar las cajetillas Pero imagínate que no tienes un duro y queréis comprar otro juego Pues aquí podrás vender tus productos que ya no utilices, ¿vale? Y por cierto, cada semana como estáis viendo por aquí Meten colecciones totalmente nuevas y con muchos descuentos, ¿vale? En todos aquellos juegos en los que han sido galardonados en estos últimos Game Awards Pues meten descuentos, entre otras muchas cosas Mi gente, un placer Y ahora sí que sí, disfruten del videito Grande Eneba, link en la descripción por supuesto Amigos, os dejo esta partida que jugué hace unos días en directo Y por cierto, me ha llevado un calvo de buenas a primeras en el chat Y fue como, ¿qué demonios? No pude grabarlo, pero bueno Amigos, por supuesto, like arriba Estamos muy cerca de los 500.000 suscriptores Así que venga con esas personas que están viendo los vídeos siempre Pero no están suscritas Y por supuesto, like arriba Reto de 1000 likes para más vídeos como estos Sin más, disfruto del vídeo Hasta ahora Corre, que van a estar ya viendo el directo 3, 2, 1 Vale, que tienen cerrados todo, vale Tienen un bollo, vale Vale, ya están viendo el directo, vale Ya están viendo el directito Vale Vale 4 más baños Para que vean, vale No llames calvo a un rapado Porque te enseñarán el pito Por la cara ¿Cómo? No, ya que están aquí los de otro equipo Suscríbanse, dale like No apunto ustedes con ese arma Tito la ambulancia, pero para usted Literalmente ese meme Están en mujeres de servicios Mujeres de servicios Por la cara, tío No he entendido Digo, mujeres de servicio Estrictis Ah, bueno, nada Vale, vale Están en mujeres de la calle A veces Mujeres de la calle Mujeres de servicio Y lo he dicho, no juego ya ni Mira, con Abascal no Pero con Abascal Porque perdimos el contacto, la verdad Me parecía buen chaval Y con qué mano Pues porque se puso trampas, tío Se puso chetos A mí la gente que se pone mierdas y tal Pues le den por culo, tío Se ha pasado mucho y tal Por aquí O sea, eso está Eso es así Se ha pasado mucho Y no sé si alguna vez Ha dado suscripción y tal De nuevo Pero Te pones trampas Y además me mientes y tal De venda por culo Alguien aquí Salió uno ¡Hostias! ¡Cállate, puto! No hay nada, ¿no? Me la llevo Espera que se nos muere ¡Hostias, Ari! Me voy, me voy Me tiro Me tiro por aquí No pasa nada No tengo prisa ninguna ¡Wantap! ¡Wow, me voy! No hay trampas, ¿verdad? Ni nada No, no voy a decir Que no haya trampas de casca La mera que parió Algunas por aquí ¡Bien! 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 ¡Rein! ¡Evacuado! ¡Locura! ¡Nada, una locura, eh! ¡Rein evacuado con éxito! El de las mujeres de servicio ¿Sí? Sí ¿Mujeres de servicio? Están a salvo Nunca más Captó un reto Vale Será el dinero Mira, voy a intentar hacer gente El mute trick ¿Vale? A ver si lo hace Vais a ver cómo funciona Y qué guapo está Pero esto lo van a parchear Cuanto menos De hecho ya saben del error Y van a parchearlo Esto sí Un poco Un poco XD ¿Vale? Que estén tardando Joder Estamos 9, 6 Que haya pasado 3 días Y de momento nada, eh Si llegan a perder ellos dinero Coño A la hora ya está resuelto Ese error ¿Pero aquí? No, no, no Mejor no Pum, pum, pum Pum, pum, pum ¿Ya viste el bus con las candelas de Jink? Velo El bus dice Ah, el bus sí De hecho lo tenéis todo Esto es para todo el mundo ¿Vale? Podéis ir a mi Twitter Y seguir ¿Vale? Y seguirme Porque nada que pasa cualquier cosa Lo tenéis ahí al momento ¿Vale? Tanto de actualizaciones Tanto de muchas cosas Porque hay actualizaciones Que son tan pequeñitas Que digo Pues no voy a hacer un vídeo de ellos Entonces a lo mejor hago un short Pero primero lo meto ahí Vale No creo que lo hayan parcheado ya, eh También te digo Me están viendo en el directo Los otros A ver qué es lo que hace Hola, Robex Adentro ¡Hostias! ¡Bueno! No ha funcionado Se ha cerrado en el mismo momento Qué raro, ¿no? De una arregla de eso ¡Abre en horas! ¡Horan! 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 ¡Qué random, ¿verdad? Se ha cerrado justo tarde ¿Qué coño decía esa Claymore, tío? ¿Qué coño decías a Claymore, tío? ¡Atento a guatemalteco! ¡Atento, eh! En rojas Ven, ven, ven Rojas, creo Vale Vale Fíjate que lo ha contado lo mismo Uno más a square Tiene que hacer lo mismo, ¿eh? Está pesado, ¿eh? ¿Qué coño ha hecho? Construcción, dicen. ¡Atento! ¡Oh! Sí, creo que lo he hecho tarde, sí, sí. Pero eso no ha hecho bien. ¡Nadie de fuera! No hay nadie de fuera, ¿verdad? Hay unos reviviendos. Tengo buenas flores. Soy yo, ¿vale, Flor? No duro que pase. ¡Foto! ¡Bien, amigo! ¡Bien, bien! Ah, los dos. Estaban los dos. Estaban no tirados. Seguramente sí, ¿verdad? Escuchad como... o alguien se ha caído. No, me es raro. Ha sido como un ruido de cayéndose o algo. Lo he dicho, gente, creo que no lo han arreglado todavía, pero es que creo que lo he hecho un poco tarde. También te digo, no sé cómo no me ha matado, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo. Te veo.